Número 2 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 Como les digo, acá ya a mano derecha encontramos al banco BBVA. Aquí está en el edificio siglo XXI, este ya es la zona rosa, está muy cerquita, estamos en carro en menos de dos minutos. Acá ya giramos a la derecha y nos encontramos con el banco de la vivienda. Y el edificio multiplaza, pero de todas maneras Bancolombia se encuentra aún más abajo, también retirado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!